Ahora se empiecen a la bondad de hermanos, voy a rogarles que oremos primero y que oren por mí porque tengo 10 minutitos, pero el Señor es bueno con su pueblo, amén. Voy a pedirle a mi pastor Manuel Mariño que él venga y él me presente a la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la palabra de Jesús en esta tarde. Sus manos en altas por favor, todos orando. Señor, soberano Dios y la vida eterna, gracias por venir a tu preciosa iglesia, a la juventud del distrito número 16 y todos aquellos que están también conectados en las redes sociales. En este momento, Señor, el vaso que has tomado Dios eterno, gloríficate a través de él, sus labios, su pensamiento, todo sea ordenado en gran manera. Háblalo por medio de él, nuestro pastor Edison, usa su vida, Señor, gloríficate, exhórtanos, anímanos, confórtanos, consuélanos, que tu palabra haya el efecto a la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Al entrar en la presencia de tu divinidad, podemos entrar unos momentos en adoración. Cierre su vida. De tu santidad. Mi espíritu se eleva en tu amableza. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de su dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se eleva en tu amableza. En tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoraré. Que se pueda llamar a Dios, que se pueda llamar de Dios. Que se pueda llamar de Dios. Es que para adorar, de mi corazón, pero nos, que se pueda llamar de Dios. Que se pueda llamar de Dios, que no por la palabra de Dios. Y no por la palabra de Dios, que guardarás. Sino por callar de tu espirito y en paz. Y para encontrar tu santidad. Por ahí hay alguien, por ahí hay alguien, por ahí hay un alma en lo que se llena de Dios. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. ¿Quién está delante del Señor? ¿Quién está delante del Señor? Mi corazón te adora a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y condenar a tu santidad Te adora a ti Señor Te adora a ti Y al estar aquí Delante de ti te adora a Dios Posteado ante ti Mi corazón te adora a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y condenar a tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Levanta tu adoración Levanta tu adoración Levanta tu adoración joven Levanta tu adoración Porque Él está en este lugar Él está en este lugar Tomen asiento Tomen asiento, tengan la bondad Que el tema y el texto que vamos a hablar Lo conoce usted Evangelio universal según Juan capítulo 1 verso 14 Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Amén Aleluya El tema en esta hora Que tenemos por la gracia de los señores Y vimos su gloria Amén La palabra del Señor Presenta A Jesucristo en su naturaleza En su esencia Hay jóvenes adolescentes Que tal vez no lo saben Otros ya lo saben Pero el Señor tiene Nuevas misericordias Cada mañana Amén Y presenta la naturaleza del Señor Según Génesis Como el primer principio Que Dios en su naturaleza Es espíritu Tanto así que la palabra del Señor dice Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas sobre la faz del abismo Y el espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Diga gloria a Dios hermanos De tal manera que miramos en este texto bíblico Que el principio primero que tiene que tener la iglesia en este lugar Es que Él es espíritu Aleluya Y también debemos entender Que Él es el creador de todas las cosas Aleluya Después miramos como Él se aparece En una sucesión de manifestaciones O teofanías Teos Dios Y fanías Formas O maneras Y encontramos como Él se manifiesta Por ejemplo en Génesis 17 1 A Abraham Y le dice Dios era Abraham de edad de 99 años Cuando le aparece Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todo poderoso Anda delante de mí Y sé perfecto ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Porque Él se está presentando Si hablamos de ver la gloria de Dios Es como Él desde el principio se hizo ver Se hizo notar Hacia la humanidad siempre ha estado presente Queriendo hablar con Él Poniéndose en contacto con los hombres Pero hay una situación diferente Diversa En el mundo que vivimos En el contexto donde estaban los tiempos bíblicos también En ese lugar la gente no se enfocaba en Dios Sino que se enfocaba en sus propios deseos En sus vanidades Pero hay poder en Jesucristo Que en esta tarde hay una iglesia Que piensa en Él Que le ama a Él Que le adora a Él Y que ha venido a darle toda la gloria en esta tarde Como yo sé que hay un joven que si es diferente Y vino a darle la gloria, la honra y la alabanza Se ve su gloria como el Todopoderoso También se decía en hebreo como el Shaddai Después se aparece también a Manoa ¿Quién fue Manoa? ¿El padre de quién? De Sansón Y miramos por ahí que se encuentra por ahí Con el ángel del Señor Y le pregunta declárame cuál es tu nombre Para que yo sepa qué debo hacer con el niño Y ahí se ve la gloria de Dios manifestándose Dándose a conocer, revelándose Y lo que recibe la respuesta Manoa es ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable ¿Cuántos creen que el nombre del Señor es admirable? Ese nombre es admirable Y ahí encontramos entonces que aparte del Todopoderoso Él es el admirable Pero ahora nos vamos a Primera de Juan Primera carta del apóstol San Juan Y quiero poder tomar un texto para poder Direccionarnos a lo que el Señor tiene para nosotros Primera de Juan 4 Y esto menciona y encierra Lo que Dios tiene el propósito con la iglesia Y con los jóvenes Dice la palabra del Señor Así, todos desde el verso 1 Amados No creáis a todo espíritu Si no probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Aleluya Y en este culto Y en este avivamiento Desde el principio Hasta este momento Declaramos que el Señor es Jesús Es Dios manifestado en carne Aleluya Dele un aplauso al Señor Jesucristo En esta hora Aleluya Ayúdeme a declarar la palabra del Señor Querido hermano Porque esta palabra Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora ya está en el mundo ¿Por qué? Porque es necesario Que una juventud Conozca Quién es Jesús Porque por ahí Hay alguien Que en la universidad En el colegio O en el campo Comunidad O donde usted vive Por ahí como que a usted Le quieren avergonzar Como que un joven Dice Parece que Que parece que no estoy seguro La Biblia parece Que indica Que son tres Pero quiero decirle En el nombre de Jesús Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Y es Jesucristo Hombre Aleluya Y personalmente Yo me bauticé Por la gracia del Señor A los 17 años No voy a dar testimonio mío Pero si ¿Por qué no me bautizaba? Porque tenía esa duda Y decía Aparece diestra Aparece hijo de Dios Y decía Yo me voy a bautizar De que entienda aquello Y creo que esta palabra Viene de Dios Queridos hermanos Porque esa duda Tal vez hay en alguien Que está aquí Y diga Yo no me bautizo Porque no entiendo aquello Pero vamos a entenderlo En el nombre de Jesús Ahora nos ubicamos En Isaías Capítulo 9 Verso número 6 Y dice la palabra Del Señor Porque un niño Nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz Si hay un joven Que trajo su agenda Note esto Porque es importante Que usted conozca La doctrina Del Señor Jesucristo Y ahí miramos algo Que es muy hermoso Dice porque un hijo Nos es nacido Perdón Porque un niño Nos es nacido Está profetizando Acerca de un tiempo Posterior Y la Biblia Nos habla acerca De un nacimiento Y si nos vamos a Isaías 714 He aquí La Virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Amén Que traducido es Dios con nosotros Ahí se revela Que el niño Que iba a nacer Es también profetizado Como Emanuel Y esa palabra Y esa palabra Entonces nos debe Hacer entender Aquí jóvenes Aquí hay alguien Debe entender Lo que dice Isaías 9 6 A leer Isaías 7 14 Cuando dice Porque un hijo Un niño Nos es nacido Hijo Nos es Dado Como viene Él Profetizado Como viene El Mesías El Mesías Viene Como un niño Aleluya Diga gloria a Dios Pero quiero Explicarle Aquí hay jóvenes Tal vez alguien Tal vez También siguió Otra doctrina Trinitaria Por ahí Y quiero explicar En base a la palabra Del Señor Y la palabra Del Señor Nos dice Que hijo Nos es Dado Es decir Que viene Naciendo Como un niño Pero a los Hombres Nos es Entregado Como el Hijo Del hombre Y cuántos Se gozan En la palabra El hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Los que se habían Perdido Aleluya Entonces De ahí Ya lo entendemos Que él viene A ser entregado Para nosotros Como que Como hijo Pero quien Es él Más el Principado Sobre su Hombro Y se llamará Su nombre Admirable ¿Y cómo Le había Dicho A Manoa ¿Por qué Preguntas Por mi Nombre Que es Admirable Consejero Dios Fuerte Y él Es el Padre Eterno Jesús Es el Padre Eterno Jesús Es el Creador Jesús Es el Todopoderoso Jesús Es el Alfa Jesús Es la Omega Jesús Es el Principio Él También Es el Fin Que bueno Cuando nos paramos Aquí a predicar Los jóvenes Y hay ancianos Que se ponen A orar Ahí en su Banca Y dice Él debe Levantarse Para hablarle A esta generación De pecadores Y el Espíritu De Dios Debe tomar Sus labios Para que Él declare Lo que Jesucristo Quiere decirle A la iglesia De Dios Aleluya Ahora eso Se cumple Eso se Cumple En San Mateo Ubiquémonos Por ahí Tenga la Bondad Capítulo Uno Aleluya Vamos Ubicarnos Ahí Y dice El Versículo Número Veintiuno Y dará A los Un Hijo A ver Los jóvenes Y llamará Su nombre Como Jesús Porque Él salvará Su pueblo De sus Pecados Pastor Ahí dice Diferente Pero vámonos Al veintidós Y al veintitrés Todo esto Aconteció Para qué Para que Se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio Del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Concebirá Y dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Es Dios Con nosotros Alabanzas Al Señor Entonces Miramos aquí Que se Cumple Ese Texto Y cuando Se cumple Este texto En la palabra Del Señor Es más Adelante Lo que Dice El apóstol También San Juan Y vimos Su gloria ¿Por qué Razón? Porque en ese Tiempo Se estaba Profetizando Primero En Mateo Luego Se da El alumbramiento El milagro También De la concepción Y después Que el Señor Nace En Belén De Judea Según Miqueas Capítulo 5 Verso 2 Pero tú Belén Pequeña Entre las Familias De Jutá De ti Me saldrá El que Será Señor En Israel Aleluya Y sus Salidas Son desde Los días Del principio Desde la Eternidad De tal Manera Que el Que estaba Naciendo En Belén No era Cualquiera A ese Habían Venido De Oriente Tres Reyes Magos Que no Eran Brujos Sino Que eran Sabios Eran Conocedores De Ciencia Y ellos Dijeron Hemos Venido Acá Siguiendo Esto Esta Señal Porque Ha Nacido Un Nuevo Rey Aquí En Esta Tierra Y Ese Rey No Era Otro Sino Jesús De Nazaret Y Le Adoraban De Niño Porque A pesar De Que Era Niño Él Era Padre Eterno Él Es Dios Fuerte Él Es Dios Fuerte Y Quiero Terminar Con Este Pasaje Vamos Ubicarnos Tenga La Onda En Isaías 33 22 Para Para Que Lo Entienda Alguien Por Ahí Que Lo Tiene Isaías 33 22 Que Dice Ahí La Palabra Del Señor Porque Jehová Es Nuestro Juez Jehová Es Nuestro Legislador Jehová Es Nuestro Rey Y El Mismo Nos Salvará ¿Cuántos Hay Ahí? ¿Cuántos Hay Ahí? Dígalo Fuerte ¿Cuántos Hay? Uno Pero si Fuera Para Los Tres Para Los Trinos Le Faltaría Uno Porque Ahí Está Mencionando Cuatro Oficios Del Señor En El Pueblo En La Nación De Israel Que Él Es Juez Que Él Es Legislador Que Él Es Rey Y Que Él Mismo Nos Salvará De Tal Manera Que Ese Jehová Ese Jehová Del Antiguo Testamento Ese Es El Que Se Da Conocer En El Nuevo Testamento Y De Él Se Puede Ver La Gloria En Que Maneras Se Puede Ver La Gloria Del Señor En Las Maneras Que Él Quiere Presentarse A La Iglesia Y Es Que El Señor Quiere Presentarse A La Iglesia Según La Palabra Del Señor Como Dice En El Nuevo Testamento Ubiquémonos Tenga La Bondad En El Libro de Galatas Capítulo 3 Verso 20 Nos Dice La Palabra Del Señor Y El Mediador No Lo Es De Uno Solo Que Viene A Ser El Mediador No Dice Que No Es Dice Que No Lo Es De Uno Solo Está Hablando Que Él Es El Mediador De Todos Los Hombres Que Vienen Delante De Él Aleluya Y Lo Que Se Dice Ahí Que Ese Mediador Que Ese Dios Que Vino En Carne Que Ese Dios Que Se Entabernaculizó Se Puede Decir De Esa Manera Su Presencia Se Posó En Ese Tabernáculo Ahora Ya No Era Un Tabernáculo Llevado Por Hombres Ahora Ese Tabernáculo Iba A Ser El Cordero Perfecto El Sacrificio Perfecto El Que Quita El Pecado Del Mundo Como se Vio Su Gloria El Señor Anduvo Aquí En La Tierra Hizo Muchas Cosas Y Sabe Que A veces Hay Personas Que Tienen Un Propósito De Dios Porque Hay Alguien Que Le Dicen Por Ahí En Su Barrio En Su Colegio A Él No Le Tomemos En Cuenta Dice A Él A Él Pongámoslo Pero Jesús Le Dice Algo Diferente Jesús A Él Lo Toma Él Lo Está Viendo Yo No Puedo Ver Hasta Allá Al Fondo Pero Hay Uno Que Está Viendo Cada Corazón Cada Mente Cada Vida Cada Espacio Cada Lugar Donde Tú Caminas Lo Que Palpas Lo Que Ve En Tus Manifestarse A Uno Como Se Le Apareció Abran A Uno Como Se Le Apareció A Manoa A Uno Como Se Le Pareció A María A José A Uno Para Derramar Su Palabra Su Revelación Su Poder Porque Esto Se Revela A Través Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Sabe Porque Él Vino A Este Lugar Porque Vino Él A Este Lugar Él Vino Porque Miró Nuestra Condición Él Miró Nuestra Condición Y Sabe Cuál Es El Pasaje Más Profundo Que Yo Hallo De Cómo Ver La Gloria De Dios Según Isaías Colóquese En Ese Texto Aleluya Aleluya Y Yo Voy A Invitarle A Todos Los Hermanos Que Se Pongan En Pie Tengan La Bondad Aleluya Aleluya Y tomen Su mano Isaías 53 Yo no sé Cuántos Quieren Ver La Gloria De Dios En Esta Hora Sabe Quienes Necesitan La Gloria De Dios Primero Los Los Ya Nadie Dan Nada Por Ti Por Tu Vida Los Que Ya No Tienen Una Solucidad Los Que Ya No Tienen Cura Por Ahí Y Los Que Han Pecado También Dice Yo Ya No Soy Digno No No Me Va Llenar El Señor Pero Hay Una Palabra Poderosa De Dios En Esta Hora No Mía Sino De Su Palabra Sabe Que Dice Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Porque Para Ver Su Gloria Primero Debes Creer En Él Y Cuando Tú Crees Algo Empieza A Moverse En Tu Vida Como Que Te Quebrantas Como Que Algo Sucede En Tu Corazón Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Y Hay Un Joven Apostólico Que Dice Jehová Es Yeshua Jehová Salvador Y Lo Entiende En Su Alma Subirá Cuál Renuevo Delante De Él Tanto Así Su Gloria Y Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Por El Sufrimiento En El Calvario Ni Hermosura Ni Hermosura Le Veremos Más Inatractivo Para Que Le Dese Emos Sabe Donde Debe Verlo Alguien En Esta Hora Váyase Al Calvario Delante Del Señor Y Míralo Ahí Al Señor Jesucristo Ándate En El Espíritu Cuando Tú Te Des Cuenta Alguien Debe Ver Más Allá De Un Cristo Crucificado Alguien Debe Ver Más Allá Que Él Da La Vida Por Ti Que Él Quiere Mostrarte Su Gloria Que Él Quiere Derramar Gloria Para Su Iglesia En Esta Hora Y Como Él Se Empieza A Mover Por Ahí En Al Si Lo Escuchas Verdad Concéntrate En El Señor Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Farón De Dolores Quebrantamiento En Esta Hora Hacia El Señor Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De Él El Rostro Él Fue Menospreciado Y No Lo Estimamos Ciertamente Llevo Él Nuestras Enfermedades Quien Dice Ya No Hay Sanidad Jesús Te Dice Yo Llevé Tus Enfermedades Yo Llevé Tus Enfermedades Y Eso Incurable Tú Eres Testigo Como Sané A Tu Padre Como Sané A Tu Hijo Como Lo Levanté De La Cama Como Hice Una Obra Contigo Y Te He Dado Una Nueva Oportunidad Para Que Para Que Veas La Gloria De Dios Para Que Veas El Poder De Dios Para Que Veas Algo Sobrenatural Mira Más Allá De Lo Que Pueden Percibir Tus Oídos O tus ojos Alguien 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 Ya está Sintiendo Algo Más Profundo Que No Viene De Un Hombre Sabe Que El Derramamiento Del Espíritu Santo Desde El Primer Culto De Avivamiento Es Porque Alguien Se Ha Metido En Adoración Es Porque Alguien Ha Confiado En Él Y Él Puede Vivir Y Él Puede Manifestarse En La Vida De Uno Que Viene Con Tanta Necesidad Más El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Si Le Estás Viendo La Gloria De Dios Por Mis Rebeliones A Él Lo Azotaron A Él Lo Azotaron A Él Lo Azotaron A Él Le Azotaron Y En Los Filos De Las Lanzas Que Tenía Había Unos Garbios Que Desgarraban En Esos Azotes Cada Azote Que Venía Desgarraba El Cuerpo Y El Rostro Del Señor Como Dice La Palabra De Dios Si Te das Cuenta Por Que Verdad Si Te Das Cuenta Por Que Por Mis Rebeliones Por Mis Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados Quieres Saber Más De Esto Yo Yo Se Si Quieres Venir Aquí Al Altar Y Decirle Señor Aquí Estoy Yo Valoro El Sacrificio Del Calvario Yo Valoro El Sacrificio Del Calvario Y Cuando Hablamos Del Calvario El Se Manifiesta Porque Porque Donde Donde Está El Espíritu De Dios Ahí Se Habla De Que Él Fue Manifestado En Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Lo Hizo Para Darte Libertad A Ti Ven En esa Comunión Del Espíritu Ven En esa Comunión Del Espíritu Molido Por Mis Pecados Molido Por Mis Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Fue Sobre Él Fue Sobre Él Cuanto Vivía Pleitos En El Mundo Y Llega Jesucristo A Tu Familia Y Lo Cambia Todo Y Lo Cambia Todo Y Lo Cambia Todo Y Que Pasó Fue Psicólogo Fue Un Hombre No Fue El Espíritu Santo Fue El Espíritu Santo Fue El Espíritu Santo Fue El Espíritu Santo Si Oyeres Hoy Su Voz A un Amigo Le Digo Esta Palabra En El Nombre De Jesús Si Oyes Hoy Su Voz No Endurezcas Tu Corazón A Ti Te Está Llamando Amigo A Ti Te Está Llamando Señorita A Ti Te Está Llamando Y Él Te Dice Para Ver Mi Gloria Primero Tienes Que Entender Tienes Que Conocerme Tienes Que Saber Que Él Es Uno Tienes Que Entender Que Él Es Uno Y Y Y Y Y Tienes Y La Divinidad No Se Divide Porque Él Es El Único Que Es Divino Él Es Sobrenatural Él Llena Él Sacia Él Sabe Cuánto Necesitas De Él Aleluya Puedes Aplaudirlo Ahí En Tu Asiento Apláudelo 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 Porque Aquí Se Va A Mover El Espíritu Santo Porque Así Se Va A Manifestar El Señor Si 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 Apláudelo 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 Si Sabes A Quien Has Venido A Adorar No solo Por los Jóvenes Por los Pastores También Él Fue Él Fue Herido Él Fue Azotado Él Fue Polido Y Pero Por la Gracia De Él Estamos En Este Lugar Por la Gracia De Él Estamos En Este Lugar Porque Él Tiene Cosas Maravillosas En Este Todos Nosotros Nos Descarriamos Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros De Todos Nos Nos De Todos Nos Nos De Todos Nos Nos Por eso Él vino A Buscar A Buscar A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Si Hay Hay Uno Que Se Está Llenando En Su Asiento Ven Para Acá Adelante Venga Para Acá Adelante Venga Doble Sus Rodillas Adelante 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 Dios Delante Del Que Dio La Vida Por Nos Nos Eso Lo Hizo Para Manifestar Su Gloria Si Ve Como Se Mueve Él A Él Nadie Le Dice Muévete No Él Se Mueve Cuando Ve Una Necesidad Él Se Mueve Cuando Ve Un Corazón Contrito Él Se Mueve Cuando Ve Un Corazón Humillado Él Se Mueve Cuando Ve Tu Necesidad Él Se Mueve Cuando Eres Sincero Él Se Mueve Cuando Pides Perdón Por Tus Pecados Él Se Mueve Cuando Tú Crees Que Él Es Tu Abogado Tu Consejero Tu Juez Justo En Esta Era Termino Termino Con Esta Palabra En Nombre De Jesús Angustiado Él Angustiado Él Tí Para El Calvario Todo Lo Puedo En Cristo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Que Me Fortalece Que Me Fortalece Que Me Jesús Él Lo Queda Si Señor En Padre Santo De La Gloria Cre En Ti Cre En Ti Jesús Aleluya En Lo Queda En En Esta Parte Final De Esta Última Jordada En Mi Dios Viva Viento Juvenil 2021 Pero Creemos Creemos Recide Toda La Otra Jesús